21 de marzo, día de purificación Las personas se escondían, pues sentían el terror Yo lideraba los grupos, por ganas y sin complot Para masacrar a gente, solo por la diversión que me causaba Regaba los globos para que se me acercaran Hacía lindas fiestas pa' que mi nombre gritara Sonrío de la nada, muchos piensan que soy rara En mi casa se arma el boroto a las 3 de la madrugada Re malambles son albín Vita de tesabeles Sorsi et manes et mani Mi chico que ni teris Dulce pisadilla que envenena al alma Una muerte en vida con cara de santa Escoge un dulce o dos, no hay truco bajo mi manga Estas viviendo en un infierno, esto ya no es un cuento Degolladas Con una gran sonrisa me miro en el espejo Servo fijamente y me encanta lo que yo veo Mi carita manchada, la sangre derramada De todas las personas degolladas en mi sala Ahora que sabes de más, de mi no podrás escapar No hace falta que corras No hace falta que corras porque no te salvarás Quiero escuchar la tonalidad De tu ultimo aliento antes que llegue tu final Re malambles son albín Vita de tesabeles Sorsi et manes et mani Mi chico que ni teris Re malambles son albín Vita de tesabeles Sorsi et manes et mani Mi chico que ni teris Na na mi colín Mea 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 El en un débil La bodi La bodi La también Lo sin El en un Su Estar